hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre aquí estamos nosotros que estamos quiliados bueno esto es una persona que ha venido de málaga se lleva una pareja espectacular roja la blanca y lo que os quería comentar que ya mismo estoy ya casi la viario terminado y quería estar con ustedes lo que os quería comentar cuál es el reto que voy a poner es una pregunta es un vídeo muy corto y vaya flipa se puede sacar campeones mundiales con paro de lote lo vuelvo a repetir se puede sacar campeones mundiales con paro de lote o vamos a poner mundiales porque mucho tirón nacionales o regionales vamos a ver a poner a ver se puede sacar campeones con paro de lote sí o no me pondré alguno que sí otro que no la gama que voy a coger como yo tengo amarillo la blanca voy a poner un poquito de rojo voy a poner 15 pareja de amarillo lo voy a comprar el lote así cogiendo los por los concursos y lo voy a ir cogiendo voy a coger 15 parejitas de los puestecitos 15 parejas de amarillo vale yo hay un reto porque la gente me pregunta uno dirán que si otro dirán que no y yo lo que quiero es que me correspondáis y vamos a empezar con el fondo que visteis ayer 15 parejas de amarillo lo voy a escoger uno por uno lo voy a escoger los números de anillo y los voy a ver para ir cogiendo lo y lo voy a ir guardando yo poquito a poco y lo voy a ir usando en el aviario que posiblemente esté terminado este domingo me llega el internacional de torremolinos que os lo grabaré un poquito el puesto de venta del internacional de torremolinos y ya vamos a empezar y si veo algún amarillo que merezca la pena lo voy a coger lo voy a poner y lo voy a echar ahí y para que lo veáis 15 pareja de amarillo o lo vuelve de 15 pareja de amarillo a lo mejor 10 pareja de amarillo y 5 de marfiles o lo vuelvo disparo de lote señores de lote que tuvo un puestecito y se va cogiendo a ver porque hay mucha gente que no creo no porque soy que compra campeones yo digo que el paro hay que verlo y ya está no hay que mirar de quién es ni la anilla si no ve que te gusta o no te gusta o te entra por lo porque no yo digo que si yo es un reto que tengo quiero que me ponga en los comentarios que opináis y vamos a empezar ya en estos días todas las ferias que yo vaya yendo que voy a ir a varias me iré a varias ferias ir escogiendo pajaritos a ver qué tal vale pues decirme qué opináis muchísimas gracias gracias está por ahí y hasta otra amigo de los canarios está otro minuto un gran saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego